aquí vamos a hacer un vídeo con don juanito y mi sobrino que viene por allá me tocó que ir dos veces al carro porque supuestamente estamos haciendo un reto de subir esta montaña que es un poco difícil pero a don juanito no hay montaña que se atraviese usted sube cualquier montaña con la fuerza de dios vamos aquí que ya vienes cansado ya te cansaste yo estoy cansado y apenas empezamos con piedra como se llama el fuego pero no tenemos ni para hacer todo allá buscamos a catito no tengo que sentir nada como cuando te trundes te trundes como piedra como una botella de agua como una botella de agua como en serio doctor yo estoy cansado y después yo estoy cansado y después como le sigue como le sigue como se dice que le sigue como se dice que le sigue como se dice que le sigue cuando llegue a los dos en la caña cuando tenían aquí un compañero que es el sol insomal ya se quedó su voz pero lo que está aquí está botella de agua ¿Qué es eso? 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 Si, aguanta, tibonito Ahí van a saltar por el tercero Si, tiene que uno llegar a donde está cuando llegue hasta arriba hay como una tabla estrella y así a veces ponen hasta una bolita en la vida ¿Dónde está la antena que está? Más, más O sea que está casi como yendo así como se cayó el avión Casi, esto es basta mismo ¿Más? Ah, pero ya está difícil Es que esto es un basta y mismo dicen que es uno de los basta Es difícil Bueno, veremos porque nosotros estamos acostumbrados a subir montañas en la montaña del Everest A ver Empezamos a las ¿Qué? Son las 117 Empezamos como 10 minutos antes, ¿no? Es Más Bueno, vos ya recorriste como tres cuadras Más Ya Y ahora el almuerzo y la carne Valiendo La carne Valiendo Juanito dijo que iba a hacer el fuego Me respeto para Juanito Me respeto para Juanito Ya no avanza Ya no avanza Aquí era el 2% No No Ahí está el 10% No avanza El paisaje No avanza No avanza Lo demás no El paisaje Lo demás no Ahí va Va Ahí Mira Ahí puede parquearse a bajar los tamales que me dieron en guatemala y las quesadillas esta montaña es super roma como que fuera un gavio la mera verdad la mera 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 ah 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 cómo se siente bonito esta es la montaña más alta de la región aquí cuantos no sabes cuántos pies de altura pues papitas ese es el triunfo de la foto no está bien porque es algo sano no 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 como se siente como se siente hago una entrevista haber llegado a usted a estas alturas esta bonito gracias no me bañe Si hubiera vallado Estuviera más bonito O aquel de allá ¿Ese era otro? ¿O era mero mero? Miren hasta aquí llegó Don Juanito Miren Mándale un saludo a sus hijos Que usted Este es el gran perro De que Se encuentra aquí Este es el cero más grande No, ese es el punto más alto ¿California? Del área, pero eso es de la región No, si está duro para caminar Pero ahí eso es donde se demuestra Ah, si, si Don Juan si la hace para allá Ahorita ya pasó el examen Pasó el examen, no es bonito Ah, se mataba No, pero el fin estoy más en condición Yo creo que yo sufrí más allá en el... ¿En el paciente? Sí, en realidad Calidad Es el trompeo de un pájaro Ahí viene hasta usted No, ya no Se va, se va el pájaro Se le va el pájaro Sí, se va Vamos a comer pues Vamos, vamos pues Allí Puedo poner en medio Ahí Pesa más que el mío Creo No sé No sé qué es Esto no pesa los niños No, pues está bien Sí, no, sí No hay duda Están buenos Aquí Don Juan Conmigo siempre va a comer caliente Don Juan Está pero aquí con cuidado Mira Don Juan Póngalo ahí Aquí Aquí En el campo Con las mujeres ¿No está peleando? A veces No me veía No, no, no Cada vez No, no Ahí 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 es que a mí me cae bien porque me caigo y tengo con qué defenderme se cae usted se lastima la espalda sí las cositas eran los pistoles lo más duro me tocó a mí ay yo bajada no es que traigo una arena en la punta del dedo bueno ahorita vamos a descender de esta montaña muy famosa para muchas personas que han venido aquí nosotros primero bueno yo y don juanito primera vez el burro por delante y me llega esa manita me llega la mano bueno bueno y nos va a echar una oración aquí para nosotros oremos pues para que nos bendiga dios gracias señor porque nos has permitido nos has ayudado hemos llegado aquí encima este cerro padre bendito quizá hicimos un largo distancia para para caminar pura subida padre pero gracias señor la obra que has hecho padre nos damos cuenta señor es un hermoso lugar padre es un hermoso paisaje lo que vemos aquí en este lugar padre gracias señor que nos ha traído junto con don y nos lleves en paz para regresar a nuestro hogar para regresar a nuestro hogar padre bendito así como nos trajiste señor nos trajiste con bien y llévanos en paz también padre para nuestro regreso padre gracias señor porque gracias señor porque gracias por la obra que ha hecho padre cuántas personas de este país padre les gusta viajar aquí en este lugar porque es un bello lugar padre quizá señor todo para los que tienen ánimo señor para llegar aquí en este lugar padre porque no todo podemos hacer padre porque ya ves señor nuestro cuerpo padre no es capacitado para este lugar padre pura subida padre pero gracias señor que lo hicimos padre los tres señor bendito debemos llegar aquí en este lugar porque es un lugar padre pura subida padre es el el cero más grande padre así es que Dios te damos gracias en esta hora y que tú nos lleves en este momento padre y eso te estamos agradeciendo en este momento padre en el nombre de Cristo Jesús yo estoy dando las gracias padre que tú nos lleves de regreso padre en el nombre de Jesús amén amén gracias Juanito vamos hoy si vamos a descender es un triunfo para nosotros y para todas las personas que vienen aquí vienen muchas mujeres para mantener un bonito cuerpo más que todo pierna los muslos es lo que las mujeres tratan de tener que no es fácil y esto es como un esfuerzo y un triunfo ahí está ese símbolo el símbolo del cerro mission peak se llama aquí para todos los que es una misión sinceramente una misión llegar hasta aquí ahora descender como pueden ver la altura se ve un paisaje se ve toda la ciudad ahí es prohibido irse lo que pasa es que aquí uno siente que nunca llega ajá porque es subida tras subida no es que no hay no hay tregua la mujer está jalando no lo voy a hacer yo así o sea que si no hubiera venido esa mujer se queda si no haya solo llegó pues y tendido quedó es que me gustó el aire i ¡Ahí está ventilando! ¡Me acuseis! ¡Me descanso! ¡Oh, el cuerpo se mueve cuando no camina! ¡No, pero esta dura esta comida! ¡Está dura! ¡Sí, está dura!